Dirección Nacional, delegados, delegadas, pueblo venezolano, patriota, chavista, de nuestro glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela, me corresponde leer y dar a conocer la segunda gran decisión de esta plenaria de instalación de nuestro tercer congreso. Y es designar al compañero, a nuestro hermano Nicolás Maduro como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien con su liderazgo y fortaleza frente a las dificultades, capacidad política, lealtad al pueblo y amor a la patria, ha demostrado ser digno hijo de Chávez, continuador de su legado. De igual manera, los delegados y delegadas del tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela nos comprometemos a apoyar con lealtad revolucionaria al compañero Nicolás Maduro, porque entendemos que la obra de profundizar la revolución bolivariana y continuar construyendo el socialismo requiere de las manos, los corazones y las conciencias de todos los y las militantes socialistas, batallando siempre unidos para alcanzar la victoria que pertenece al pueblo. En la ciudad de Caracas, a los 26 días del mes de julio de 2014, en plenaria nacional del tercer congreso socialista. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Rodríguez! ¡Que viva Zamora! ¡Digamos con orgullo! ¡Que viva Chávez, carajo! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro!